Música Bueno amigos, pues semana de vacaciones, nos dimos la tarea, pues ya de salir un poco de la rutina y nos vinimos a visitar este importante museo de Pedro Infante, niño de la selva Claro, todas las personas aquí reconocemos al ídolo de Huamuchil, al ídolo de México y venimos a conocer un poco más de él, vamos a ver que tenemos en este museo nosotros ya lo conocemos, pero lo importante es que todos los que nos siguen conozcan un poco más de nuestra ciudad Exactamente, así que acompáñenos a verlo Yo soy de Huamuchil, y allá hacemos las cosas a topatoro Música Bueno, nos encontramos con un visitante a este hermoso museo, ¿cuál es su nombre, perdón? Jorge, Jorge Valle ¿Qué le ha parecido este bonito museo de Pedro Infante? Muy interesante, tenía muchas ganas de verlo y lo estoy disfrutando mucho ¿De dónde nos visita? De Nogales, Sonora Bueno, estamos en otra locación de este importante museo, estamos viendo las fotos de prácticamente toda la vida de Pedro Infante Así es Martín, recordar es vivir, entonces cada vez que yo veo una fotografía de cuando yo era niño, recuerdo ese momento Entonces aquí en esta locación podemos ver muchas fotografías y recordar grandes momentos de nuestro ídolo de Huamuchil, Pedro Infante Igual, muchos murales de películas, póster, así que muy interesante todo lo que vimos aquí en este bonito museo Bueno amigos, y aquí finalizamos este bonito recorrido por el museo del ídolo de Huamuchil, Pedro Infante Y me emocionaste totalmente este recorrido niño Así es, disfrutando de este bonito museo y esperamos que toda la gente venga y nos visite Gracias a revivir y con gusto digo que soy de Huamuchil, hermano Efectivamente, espero que ustedes también hayan disfrutado, pues, de este paseo Este bonito recuerdo de nuestro ídolo, del ídolo de Huamuchil e ídolo de México ¿Tú qué onda, hermano? ¿Cómo estás? ¿Cómo te la pasaste con nuestra visita? Bueno, me voy a visitar No, este, Pedro Infante, la verdad es un orgullo que él diga que es de Huamuchil Porque en su película lo menciona, siento orgulloso de ser de Huamuchil Y con nosotros aún más de tenerlo como un ídolo Ahora sí, amigos, desde el arco, nos vamos, muchísimas gracias 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 Gracias